Hola, yo soy Diana y soy D. Hola, yo soy Mari y soy D. Hola, yo soy Ruby y soy D. Y esto es... Wubuginas en Corea. Hoy les traemos la segunda parte de cosas que no sabíamos de Corea antes de venir. Y bueno, comenzamos. Número 1. En Corea sí hablan inglés. Esa es una propaganda. Bueno, antes de venir, siempre la gente dice No, seguro ya nadie habla inglés, ¿qué vas a hacer? La verdad es que hemos conseguido muchísima gente que no solo habla inglés, sino que habla inglés muy bien. Lo que pasa es que a veces les da como pena, porque se sienten como inseguros o algo así, pero no es que no sepan. O sea, sí saben y hablan súper bien a veces. No solo inglés, también hablan español. Nos ha tocado varias veces. Es verdad, nosotras hemos conseguido muchísima gente que también habla español. Yo no sé si porque en la universidad, en mayor, la cosa. Creo que en Daejeon yo he hablado con más coreanos en español que en inglés. Y que en coreano. Ay, que en coreano. Yo les contaré una anécdota. Un día, justo un día después de que llegué, Mi compañera de habitación y yo salimos como que a comprar porque no teníamos algunas cosas para la habitación, para limpiar, por ejemplo. Y nos vamos a buscar un supermercado grande. Entonces, intentamos buscar la dirección por Google Maps. Y, bueno, pues nos subimos un bus y todo, pero iba pasando el tiempo y no sabíamos en qué estación nos teníamos que bajar. Entonces... Una hora después. Bueno, pues, al final como que vimos una estación de bomberos cerca y dijimos, podemos ir a preguntar. Hasta los bomberos sabían inglés. ¿Qué? Les preguntamos y como que nos intentaron decir la dirección, pero... Bueno, ya dijimos a la de Dios. Vamos a probar y, bueno, nos subimos de nuevo. Porque nos dijeron que nos habíamos pasado como que... 346 minutos más tarde. Tres estaciones, ¿no? Y ya tenemos que regresar. Nos regresamos y como que... Pero pasaban las dos estaciones y todavía no veíamos el supermercado. Y en eso empezamos a manifestar nuestra preocupación ahí en el bus con la gente, los pasajeros. Y pues, un chico de lo más random, así, no sé, no sé, no sé, que nos dice como que... Ah, yo les puedo ayudar, sí, tienen que ir por ahí, por este camino. Amigo, te amamos, amigo. Gracias, amigo. Nos salvaste la vida. Gracias, desde ese día conocimos dónde quedaba Imar, que es como que uno de los supermercados más grandes de Corea. Y bueno, pues... Hay gente que sí te ayuda en la calle. Es como en todo. Hay quienes hablan, hay quienes no. Hay quienes lo hacen bien. Hay quienes están mal. Hay quienes están intentando. ¿Ah, sí? Sí. Igual. Calcina los ojos. ¡Me estoy quemando los ojos! ¡Me estoy quemando los ojos! ¡Dos! Los coreanos son altos. Yo antes de venir, yo tenía la... No sé, el estereotipo de que los asiáticos eran bajitos. O sea, no bajitos, bajitos. Pero a mí todo el mundo es más alto que yo. Así. Pero normal. Pero aquí los chicos, unos 75, unos 80, unos 80, son altísimos. Lo que yo pensaba era que, o sea, sí había tipos altos, pero como solo los artistas. No la gente en general. O sea, no todos los chicos en la... O sea, que no ibas a caminar y te ibas a encontrar tipos de un 80, tipos de un 85. Pero... Aquí me quedé. Pero, no, o sea... Sí, en la calle hay... Bueno, no sé en la calle. En general, los chicos son altos. En promedio son altos. Diana, que tú que eres alta, ¿qué les puedes decir? Yo puedo, de primera mano, decir y afirmar que son altos. Ah, no es que los chicos bajitos estén mal. ¿Ok? No. Pero tú pensabas que iban a ser estatura un poco... O sea, estatura media o baja. Pero no. Tres. En el supermercado no hay tanta variedad como esperabas. Yo creo que yo me voy a limitar a no comentar en este tag. Porque para mí esto es el paraíso. Para mí estos supermercados son amor puro. Bueno, desde mi punto de vista, yo estaba acostumbrada a que ibas a un supermercado y, no sé, encontrabas leches, 20 tipos de leches, quesos, 20 tipos de quesos. Encontrabas muchísima variedad de comida. Pero aquí no. O sea, aquí es muy difícil encontrar, por ejemplo... O sea, no es que no haya marcas, pero... Puede que esta semana la encuentres. La siguiente puede que ya no la encuentres. La siguiente puede que tampoco la encuentres. Hasta la cuarta puede que otra vez vuelva a esa marca. Lo que pasa es que nosotros compramos cosas que, obviamente, que acabemos hallar. Y aquí no lo comen tanto. Entonces, pues sí, no hay tantas cosas de lo que nosotros compramos. A mí me da igual. En realidad, sí, bueno. No hay mucha variedad. No hay mucha variedad. Porque en mi país las marcas compiten entre ellas. Yo creo que con lo único que me atrevo a hablar, de que no hay variedad, obviamente, y eso no es solo en Corea, es en todo el mundo, es si comparo la cantidad de quesos que existen en mi país, o sea, la cantidad de tipos de quesos con lo que hay aquí o en otras partes. O, por ejemplo, productos especializados para determinadas gentes. Por ejemplo, si eres vegetariano aquí, es difícil. Porque mi roommate es vegetariana y si le subvertimos, estamos en Deyo. Tal vez en Seguro, sí haya, ajá. Pero es difícil si no vives en las ciudades grandes. Número cuatro. Pero los Pequajom o tiendas departamentales son realmente caros. La primera vez que pisamos una tienda departamental aquí era como, bueno, señor, le voy a dar mi riñón y me va a dar ese saquito. Pequajom es literalmente centro comercial, pero es diferente al centro comercial de aquí al estilo del centro comercial occidental, por ejemplo. Por ejemplo, en el video de Busan está el Shinsegue, que es un mall. Ese que es el mall, le llaman tienda departamental también, ¿verdad? Sí, es que aquí solamente tiene una palabra para ambos. Los departamentales es como que todo está junto, literalmente. Son como tienditas, pero todo está junto, nada las separa. Número cinco. Aquí los coreanos en realidad son muy directos. Creo que para nosotros hay temas con los que son directos que no es normal decirlo en Latinoamérica. Como por ejemplo, el peso. Aquí es muy normal que te digan como que bajaste de peso o que subiste de peso, como si en Latinoamérica te preguntan si te cortaste el cabello o si te lo estás dejando largo o si te hiciste algo. Es más o menos así de natural. Los coreanos, ser delgado es sinónimo de estar saludable. Es que ellos no te lo dicen de mala manera, de que te quieran hacer sentir mal, sino que es como que se preocupan por tu salud. Y es muy normal para ellos. Es normal que hasta los taxistas te lo pregunten. También, o sea, son directos como... Si hablamos de directos, como que simplemente te dicen las cosas. Por ejemplo, en Latinoamérica, ¿viste? Si hay un chico lindo, por ejemplo, las chicas no andan como al lado de que es bello, así. O sea, en su país. No, no es normal. En cambio aquí, tipo, hay un chico esperando el asesor y el tipo, por ejemplo, es muy lindo. Ya las chicas están como que cuchichando al lado de él, literalmente, tipo, ¡guau! ¡Qué guapo es! Es que, o sea... Y a pesar de que no es el mismo idioma, ¿qué saben que le entienden? Se le está acabando la batería de acá. Y si eres bonita, te dicen, ¡ay, qué bonita eres! O si le gustas a un chico, llega de una y te pide el número, o sea, haz eso. Por ejemplo, en Latinoamérica, los chicos o chicas que van y piden el número de una, así, a alguien que le gustó, es como aventada, es como, ¡uh! Pero aquí no, aquí es normal. Número seis. Si tú crees que por estar en Corea podrás ir a todos los conciertos, mentira, mentira. Es mucho más difícil como extranjero ir a conciertos en Corea. Así que, si en tu país puedes ir, ve. Me siento que no tal vez como extranjero, sino en general es complicado ir a conciertos porque aquí las fans dan miedo. Hay formas, o sea, no es que haya formas, pero no es tan fácil como tú, como si lo compraras en tu país. Como que, ¡ay, te metes a la página y puedes entrar! No siempre es tan fácil porque se acaba muy rápido. Es que vamos a hacer después un video más, hablando más profundo de esto. Leía en Venezuela que las entradas se acababan en cinco o cuatro minutos, no lo creía. Pero, ¿es cierto? Es cierto. Se cae en la red, colapsa... Sí, pero vamos a hablar más a profundidad de esto en un video especial solo de esto. Espérenlo. Número siete. Esto es raro, pero por alguna razón no hay basureros en la calle. Bueno, no tan cerca como los quisieras tener. Un bote de basura por cada dos kilómetros. ¿Qué hacen los coreanos con su basura? Es que no sé qué hacen, porque no hay basureros. Sí, es que tú estás comiendo, por ejemplo, estás en el parque y estás comiendo, no sé, una paleta de la... Y tú estás como, ¿qué hago con mi basura? Porque no vas a encontrar uno. Uno tiene que guardar basura en una ciudad. Pero, algo irónico es que reciclan muchísimo. O sea, no hay basureros, pero en sus casas, en los dormitorios. Reciclan todo, o sea, todo... Lo clasifican. Lo clasifican. Número ocho. Este país es ridículamente seguro. A mí, creo que esto es lo que yo más amo de Corea. El hecho de que tú salgas y no va a pasar nada. Sí, es el punto. O sea, de mis cosas favoritas de Corea es... Están así, súper arriba. Es lo que más me gusta de mí. Es lo mejor, o sea, es lo mejor. O sea, tú estás en el metro, ves a la gente con sus teléfonos, sus tablas. O sea, en el autobús, en la calle. Tú ves que la gente deja botado, yo no sé, su teléfono, su cartera. Vuelven y va a estar ahí. Nosotras, hubo una noche que dormimos en la estación de tren. Ajá, sí. Pero no nos pasó nada. No pasa nada, no pasa nada. Sí, también, o sea, salir en la noche, por ejemplo, es... O sea, seguro... Oye, que aquí, o sea, porque aquí nos dicen como... Bueno, pues tengan cuidado, que no sé qué. Para ellos, claro que hay que tener precauciones. Pero... Es muchísimo más seguro salir en la noche aquí, que por ejemplo, bueno, en nuestros países. O sea, como todo, sí se tiene que tener cuidado si hay zonas que pueden ser peligrosas. Pero, claro, comparado con nuestros países, no es nada. Así, bueno, pues es normal que las personas dejen aquí sus carros, por ejemplo, con la puerta abierta. No, abierta. Que dejan la llave pegada al carro. La llave pegada al carro y el carro no se lo lleva nadie. O sea, llegan así con el carro, lo dejan como medio estacionado, lo dejan prendido, con el teléfono adentro. Se bajan, pasan al mercado, hacen sus compras, regresan y se van. Y entonces es como... ¡Wow! ¡Carro robado en Latinoamérica! Sí, de mantelado ahí, sin piezas, sin timón, sin llantas. Sin autos. No hay autos. Simplemente no hay autos. Pero se siente bien saber que es posible vivir así. Sí, eso sí. O sea, yo pienso que en nuestros países también algún día podrá ser así. Tenemos que recalcar otra vez esto. Esto, todas estas han sido nuestras experiencias propias. Esto no quiere decir que a todos los extranjeros les pasa esto. Esto no quiere decir nada de eso. No. Son nuestras experiencias personales. Esto no involucra a todo el mundo. Y no estamos globalizando todo. Sí, esto no globaliza todo. No todos los coreanos son así. No todas las ciudades en Corea son así. No todo en Corea es así. Sí. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, no se olviden de suscribirse. Darle like. Y de compartirlo. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video!